qué tal amigos llega la hora de volver a arrancar nuestro coche escoba que lo habíamos dejado aparcado durante un tiempo y dirigirnos hacia nuestro rincón vintage lo que pasa es que podríamos decir que no nos vamos a alejar mucho de la ubicación en la que estuvimos en nuestra última parada porque digamos que nos quedamos en torre la vega con la charla de oscar freire y básicamente vamos a seguir en torre la vega quizás esto ya os dé una idea un poco de por dónde van los tiros y quién va a ser nuestro invitado para el día de hoy lo que pasa es que en esta ocasión voy a dejar el honor de presentarlo a nuestro compañero nicolás van loy que está ya aquí con nosotros nico muy buenas y yo creo que estás deseando hablar con nuestro invitado pero sobre todo estás deseando escuchar lo que va a tener que contarnos que seguramente serán muchas cosas qué tal muy buenas pues pues sí así es y voy a hacer un pequeño disclaimer antes de antes de empezar porque sé que es una persona que concita muchas emociones en el mundo del ciclismo y bueno en este en el coche escoba lo que solemos hacer son tener conversaciones agradables y yo creo que entre amigos no para para conocer un poquito mejor a nuestros invitados y su visión del ciclismo pero es que en este caso si cabe sí que va a ser entre amigos porque a manolo le considero uno uno de mis de mis buenos amigos en el mundo del ciclismo así que ya ya lo he dicho no es manolo saiz nuestro nuestro invitado de hoy una persona histórica para para sus luces y sus sombras que de las dos cosas hay y creo que podemos hablar muy abiertamente con él ojalá tenga ganas de charlar de todo una persona que cambió el ciclismo en su momento el ciclismo en españa fue parte y le preguntaremos por ello de la puesta en marcha de lo que hoy conocemos como el world tour yo no sé porque últimamente es muy crítico con él no sé si si su visión cuando cuando lo lanzó cuando ayudó a lanzarlo de cómo sería el world tour en 2021 coincidía con cómo es también cambió el ciclismo en españa insisto en el mundo y creo que está muy al día todavía lo sigue muchísimo cualquiera que le siga en redes sociales verá que está constantemente comentando carreras y comentando la actualidad así que manolo muy buenas un placer tenerte con nosotros un placer estar aquí con vosotros también muy buenas a todos los que nos vean y nos escuchen y nada dispuesto dispuesto a intentar dar un poco de juego y a responderos con la mayor sinceridad posible de todas las cosas que pienso hombre yo creo que es de agradecer esto que dices porque sabes que vamos a hablar de cosas que probablemente te puedan incomodar pero a mí me gustaría así que empezar por eso que acabo de comentar porque últimamente con sobre todo se está hablando mucho de cambios de normativa hemos visto en la vuelta frández como a scar se le ha se le ha excluido se le ha descalificado se le echó de carrera por por lanzar un bidón a unos aficionados y todo esto bueno viene dentro de un paquete en el que muchos no estamos entendiendo muy bien cómo está legislando la uci últimamente no y yo decía tú fuiste uno de los pioneros de los que luchó por poner en marcha el sistema que hoy se llama voltur pero no sé si si tu visión entonces era este tipo de voltur y si y si no era ese hacia dónde lo queríais dirigir no yo creo que nuestra visión del voltur de todos los que estábamos en aquellas reuniones del consejo de ciclismo profesional no tiene nada que ver con el voltur que que se lleva a cabo no la primera norma del voltur en aquellos años es que iba a ser completamente europeo no iba no iba a salir de los continentes se buscaba de de alguna manera las mejores carreras del continente del continente europeo para que pudiese venir todo el mundo a correr a él y de alguna manera que los corredores tuviesen más días de participación en carreras de calidad no y dentro de esa parte mayor día de competición en carreras de calidad no podía pasar por el que se estuviese viajando a otros continentes a correr en en el voltur desde el principio se barajó siempre entre 18 o 20 equipos eso es verdad en aquellos tiempos todo tiene que readaptarse no en aquellos tiempos el número de 20 era bastante correcto porque tampoco había muchos más equipos que pudieron o que se quedasen fuera de ese voltur de los que tenían una gran participación y digamos que en el giro de italia entraban los italianos en la vuelta a españa podían entrar los españoles en el tour de francia podían entrar los franceses y se intentó proteger a todos para que todos estuviesen dentro de la máxima calidad no hoy todas esas cosas van cambiando y bueno pues algunos les parecerá mejor algunos les parecerá peor no lo que sí que es cierto es que el world tour de alguna manera ha traído riqueza ha traído riqueza al mundo del ciclismo o sea yo cuando veo que nosotros quedamos en muchas ocasiones el primer equipo del mundo y no teníamos un presupuesto que superase los los seis millones de euros los siete millones de euros y ahora resulta que hay equipo de cincuenta y tantos millones de euros pues dice algo ha cambiado y algo apaya y algo ha cambiado la riqueza de los corredores no sobre toda la riqueza de los corredores que estarán ganando infinitamente más posiblemente muy por encima de lo que se merezca pero sí que están ganando mucho más dinero de lo que de lo que había en aquellos tiempos digamos que el ciclismo siempre ha tenido una primera fase que era muy fácil y utilizarla que era el ciclismo es un mundo de alpargata y se ha ido cambiando poco a poco a lo largo de los años 80 la primera gran la primera gran transformación del mundo del ciclismo fue el cambiar la vuelta a España a septiembre eso ya trajo los primeros interrogantes las primeras cosas las primeras meteduras contra el difunto enrique franco contra el difunto gadea el ciclismo siempre se mueve en zonas convulsas porque quizá cada uno piensa que hay que hacer ciclismo para él pero cuando tú vas a la unión ciclista internacional te tienes que olvidar quién eres de dónde eres y sobre todo hacer las cosas por ejemplo que el país vasco y tenga seis días fue una cosa mía lo muchas de las cosas no se cuenta no cuando hablas ahora por ejemplo de del tema de los bidones hay que pensar que en esas reuniones hay representantes de corredores y representantes de los equipos luego no vale rasgarse las vestiduras cuando uno pasa hay un momento donde puedes hablar y donde puedes decir las cosas claras para intentar cambiar yo infinidad de cosas posiblemente hayan llegado con mucho retraso porque yo como presidente de todos los equipos del mundo me ponía a ellos no también es cierto que yo tuve gente a mi alrededor como teo de roy como alambondú como patrie lefebre como hoy se me ha ido el nombre la fargue por ejemplo había un grandísimo bloque en la asociación internacional que todos caminábamos hasta la misma dirección cuando cuando hablas de estas cuestiones manolo es evidente que has subido tú lo has dicho la riqueza en general del ciclismo pero no sé por por las personajes que estás comentando ahora no me cabe duda de que erais y sois enamorados del ciclismo crees que en la cuestión de que ahora mismo esos esos presupuestos multimillonarios de 50 millones de euros como has dicho puede hacer que los responsables de los equipos cuando van a esas reuniones piensen menos en el deporte y mucho más en el negocio hombre tú piensa que yo llego al mundo del ciclismo digamos de la nada no entonces si nos movíamos en esos mundos era claramente yo tuve ofertas de otros deportes en donde podía ganar mucho más que en el mundo del ciclismo y sin embargo me quedaba en el mundo del ciclismo que era mi pasión ni siquiera mi familia me planteaba la idea hermano lo que aquí podemos ganar más o nada era esta es tu pasión esto es tu divertimento esto es tu profesión esto es todo y tenemos que ir continuando en en este mismo mundo quizá hoy en día sangrandecido todo de sangrandecido todo de más hoy hoy yo recuerdo la pelea que hubo con el tour de francia para recuperar los virones para recuperar los coches para recuperar todas esas cosas nosotros teníamos una filosofía y una motivación porque luchar los equipos de ahora no tienen ninguna motivación porque luchar yo creo que no hay un plantamiento real ni de las competiciones yo que sé yo recuerdo que fue muy duro en su día por ejemplo recuperar que no hubiese dos sectores en el mismo día no todas esas cosas parece que se olvidan y que lo grave es que se les ha olvidado a la gente del ciclismo que está hoy en día porque el público en general puede pasar que no pero se les ha olvidado a la gente que están hoy en día y todo eso se hizo para ir mejorando para que los corredores tuviesen más tiempo de recuperación para que los equipos se pudiesen organizar mejor se pasó yo que sé por ejemplo de 21 personas en el tour de francia se ha pasado a 25 ahora nos hemos desmadrado y en vez de 25 van 50 que no sabes el porqué yo no comprendo por ejemplo cómo se permiten los habitamientos fuera de la zona con la facilidad con los que con lo que ahora se hace no porque te dicen el cambio de las reglas de las bicicletas de contarlo son porque los pobres no pueden llegar donde los ricos tampoco los pobres pueden llegar donde los ricos teniendo 20 coches cada 5 kilómetros para dar agua y sin embargo no sé no se utiliza ese mismo argumento no entonces yo creo que sí como bien estar diciendo que se ha perdido una una pasión por lo que es el mundo del deporte como tal en el mundo del ciclismo manolo yo creo que ahora que nico ha comenzado un poco lo que es el debate pues hablando de cómo ha ido cambiando el ciclismo pues desde la época en la que tú estabas metido en el coche como director hasta la actualidad bueno metido en el coche como director y metido también en lo que es un poco pues los temas de la estructura del ciclismo y de la unión ciclista internacional me gustaría seguir un poquito en esa línea comparando tiempos pero cambiando un poco el enfoque que habéis estado haciendo ahora más estructural y económico del ciclismo a lo que sería el más puramente deportivo como bien decía nico al principio eres una persona que sigue muy activa está claro que sigues muy de cerca al ciclismo y muy activa en las redes sociales donde de vez en cuando dejas pues claras tus opiniones y a veces me ha llamado la atención tus críticas a lo que es el aspecto más táctico del ciclismo en la actualidad y donde parece claro que ves que hay algo que se echa en falta que a lo mejor tú tenías muy presente porque una de las cosas por las que siempre se te conoció era por preocuparse mucho por el aspecto táctico del ciclismo cómo mover corredores en una carrera y las sensaciones que ves muchas cosas con las que no estás de acuerdo por esos mensajes que sueles dejar en redes sociales me gustaría que te esplayases un poquito más ahora con palabras cuáles son esos aspectos que ves criticables o que desde luego tú si estuvieras en el coche harías de otra manera con muchos movimientos de lo que ahora se llama a veces de forma despectiva ciclismo moderno bueno yo no sé por dónde empezar si os fijáis la foto que tengo de fondo es un equipo y no podía haber puesto a Azule podía haber puesto a Yalaver podía haber puesto a Marino Lejarreta podía haber puesto a Olano podía haber puesto a Beloki podía haber puesto muchas cosas pero tengo puesto un equipo ¿por qué? porque para mí siempre fue lo fundamental ¿no? yo creo que una de las grandes cosas que aporta la once al mundo del ciclismo es que el séptimo corredor el octavo corredor y el menos corredor del equipo ya eran corredores importantes eso es lo que pasa en el ciclismo actual hoy en día el ciclismo es mucho mejor que el ciclismo de antes eso lo quiero dejar muy claro ¿por qué es mucho mejor? porque el entrenamiento ha llegado a todos los corredores del equipo la alimentación ha llegado a todos los corredores del equipo el cuidarse ha llegado a todos los corredores del equipo el sentirse importantes ha llegado a todos los corredores del equipo ¿no? pero eso mismo por ejemplo está siendo su propia cuando yo lo critico es porque eso mismo que les tenía que estar haciendo que demuestren que un ciclismo es mucho más grande no se está demostrando que ese ciclismo es más grande por ejemplo yo veo el equipo yo que sé nosotros ganamos una vuelta al país vasco con Íñigo Cuesta teniendo a los grandes líderes luego pensábamos que durante toda la semana nos podíamos jugar diferentes cartas porque siempre la de los líderes lo teníamos ¿no? la seguridad del líder siempre la teníamos hoy en día no hoy 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 en la seguridad del líder desde el primer día y los demás tienen que estar supeditados al cien por cien a ese líder y eso es lo que hace que se vea un ciclismo mucho menos agresivo un ciclismo mucho menos combativo hay muchas veces que que va por agotamiento el ciclismo está ahora mismo por agotamiento que tiene lo bueno del país vasco por ejemplo que estamos ahora en ello que como tiene muchos o tiene varios puertos por la gente se va cansando pero les hemos quitado otra faceta del cansancio que es la resistencia deja de haber carreras de 200 kilómetros deja de haber carreras de 230 pasan a ser carreras de 160 de 170 180 luego en la mayoría de los casos ese cansancio de resistencia no le están provocando entonces qué ocurre que que cuando tú tienes en una salida del país vasco en un ciclismo vuelvo a repetir para que la gente entienda cuáles son mis pensamientos en un ciclismo mucho mejor que el de antes de mucha más calidad que el ciclismo de antes resulta que el sexto corredor el séptimo corredor o el quinto corredor no ha tenido ni la más mínima oportunidad por ganar o que el segundo de ese equipo que puede ser tan ganador como el primero tampoco tenga esa oportunidad pues hace que las carreras vayan muertas porque porque hay cuatro grandes líderes estos cuatro grandes líderes son los que pueden son los que pueden ganar y luego el resto son luchas menores o sea la vuelta a españa los ciclistas extranjeros no querían venir porque hasta que se formaba la escapada eso era una auténtica ruina sea un sufrimiento se hacían escapadas en el kilómetro 90 en el kilómetro 110 con unas batallas descomunales para poderse irse hacia adelante hoy si te fijas la vuelta a españa en el tour de francia es raro que en el kilómetro 5 no esté hecha la escapada de corredores consentidos vale entonces voy a decir sin que espero que nadie se me enfade no cuando tú ves un corredor de un equipo modesto como el burgos escapado por básicamente no si es que se le ha dejado escapar entonces la gente pierde esa noción de lo que es un ciclismo de batalla de un ciclismo de resistencia de un ciclismo de recuperación y eso es lo que a mí realmente me atraía y por eso tengo la fuerza del equipo detrás yo siempre por ejemplo cuando salía una contarlo ahí tenéis a todos los corredores que nos pueden de os lo pueden decir cuando yo me sentaba a hablar de lo cómo íbamos a hacerla contarlo siempre decía quién es el ciclista más débil que tenemos aquí y siempre salía uno yo pues sobre ti vamos a pasar toda la contarlo tú para mí hoy o mañana o tal eres el corredor más importante de mi equipo y lo que tú nos puedes aportar es un 1% que tú crees que puedes aportar lo vamos a convertir en un 10% y en ese 10% es lo que le puede dar la victoria al equipo y siempre había un apoyo general entre los corredores más débiles y eso hoy pues no 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 será no sé si me habré explicado bien porque intentas transmitir muchas cosas y a lo mejor no me explica lo suficientemente correcto yo creo que sí manolo pero hablas mucho del equipo y ahora terminamos hablando también de la preparación de una etapa o de un objetivo concreto y estaba pensando en el equipo de Koenig Quickstep que creo que es hoy en día y ellos mismos alardean mucho de ello y presumen más que alardear de esa manada de lobos de ser un equipo de ser un sitio donde el otro día no me acuerdo con quién bromeaba que es que como salgan una clásica se les caigan cuatro y saquen al masajista lo mismo el masajista también les gana la clásica porque preparan muy bien y lo vimos en el E3 este año preparan muy bien la estrategia y crees que esto guarda relación con lo que nos estabas contando es ese tipo de preparación y de hacer sentir un equipo lo que lo digo sobre todo para que lo entiendan aquellos que nos vean que no vivieron la época que no no vivieron la época de la once por edad o por lo que sea es un poco esa cuestión bueno yo creo que de que unir lo que tiene muy bien es un dominio de clásica que no tiene nada que ver un poco con las grandes vueltas y es cierto que vamos es para quitarse el sombrero da da gusto verlos no posiblemente el otro día el 90% de la gente ya estaba diciendo van del poel con una con una pierna no y sin embargo llega a es green y le gana con una con digamos que hasta con facilidad y por qué le puede ganar por facilidad porque ha habido un desgaste de resistencia ha habido un desgaste de resistencia y eso es lo que eso es lo que pati le febre maneja muy bien con sus directores no esas secuencias de cómo tiene que ir gastando a sus corredores para que puedan ganar y cuando ellos se sienten que a lo mejor son un poco más débiles no los ves en los primeros 100 150 kilómetros de la clásica para aparecer en esos últimos 100 y eso es lo que realmente les hace fuertes y realmente les hace les hace muy potentes no en las carreras por etapas no porque hay un sumatorio de días luego la recuperación ya empieza a formar parte importante y en ese sentido de recuperación tú tienes hacer que también los demás se vayan desgastando entonces para hacer que los demás se vayan desgastando un día tras otro tras otro tras otro tienes que utilizar todo lo que es el bloque del equipo por un interés común y ese interés común que es lo que no me agrada a mí mucho de este ciclismo no se tiene por qué llamar siempre con el mismo nombre tenemos que buscar también otras alternativas vamos a ver yo cuando veo a rocklin se me cae la baba como no se me va a caer la baba un corredor que todo lo que corren lo lucha por ganar es un corredor vamos que se te cae la baba y le tendrías que ir limpiando el sudor cada metro de carrera porque porque es excepcional porque lucha el propio pogacar no lo que está haciendo desde el principio del año o sea luchando desde los emiratos árabes o luchando desde la primera carrera cómo podemos quejarnos de esos ciclistas en la vida o de como dije el otro día no que daba gusto sólo ver a van der poe y a la filip por su competitividad sin embargo la calidad a lo mejor la pone mucho más van a es no entonces cuando tú ves todos esos juegos podemos o estamos disfrutando de de grandísimo ciclismo no y lo vuelvo a repetir es mucho mejor el ciclismo de ahora pero sí que he hecho en falta ese movimiento esas oportunidades a al tercero del equipo al cuarto del equipo al quinto del equipo que que eso sólo se consigue con tácticas al pecin sí que lo está haciendo están ganando con un montón de ciclistas además en un equipo que inicialmente y sobre el papel este invierno de muchos decíamos pues que aquí está van der poel y poco más sí pero también lo está haciendo las clásicas fundamentalmente o sea que que pueden ir manejando sus corredores no es lo mismo tú después de un país vasco con una vuelta a cataluña el al día siguiente es muy difícil que lo puedas hacer o de una vuelta a cataluña si al día siguiente empezase el país vasco es muy difícil que lo puedas hacer sin embargo entre clásicas tienes días de recuperación y días inhábiles donde el corredor puede pueda hacer y por eso te digo que que yo diferenciaría muy mucho el ciclismo de las clásicas al ciclismo de las vueltas en el ciclismo de las clásicas si lo estamos viendo que se utiliza con mucha más facilidad pero en el ciclismo de las vueltas yo no estoy viendo que se utilicen por ejemplo a corredores extraordinarios que que podrían ganar alguna vez y que no se les que no ganan no o sea por ejemplo rogley prácticamente ha oscurecido por completo a chrisby es verdad que chrisby tiene su edad que tiene tal pero chrisby ya ha demostrado que era un corredor que podía ganar cosas es diferente a kuz porque kuz por ejemplo con ser un grandísimo escalador no le vemos con manera de liderazgo creemos que la presión del liderazgo por ejemplo le está pudiendo pero porque porque le llevas a liderar el equipo por él solo pero si a lo mejor le nombras líder en la etapa en una carrera que esté rogley también él deja de tener esa presión porque sabe que si no se lo va a tapar rogley y él puede crecer lo que es muy difícil es que crezca si le llevas una carrera por él solo y le das toda la responsabilidad al 100% Relacionado también con esto que habéis estado hablando de las tácticas hay un tema que ha sido bastante candente en estos últimos meses o últimos años cuando se ha establecido la reducción de número de corredores por equipos en las carreras en las grandes vueltas pasando por ejemplo de 9 a 8 y demás yo personalmente en una acción que me hizo un poco impopular en su día estuve en contra de ello porque no creo que necesariamente signifique que pueda haber carreras mejores por tener menos equipo y que eso signifique menos control porque porque yo creo que ese no es el problema el problema reside en que los ciclistas del equipo no se están utilizando para hacer tácticas agresivas sino para hacer tácticas defensivas entonces a lo mejor lo que falta es mentalidades del coche para utilizar los peones de forma moverlos de forma agresiva y no tanto que sobren ciclistas porque controlan demasiado las carreras me gustaría conocer tu opinión al respecto porque yo sí que considero no sólo tu equipo en su día la 11 sino por ejemplo otros equipos como kelme que sí que utilizaban mucho la táctica agresiva de mover a sus corredores para hacer las carreras más duras y precisamente el tener más corredores por equipo beneficiaba el espectáculo porque los utilizaban para mover la carrera no para bloquearla entonces desde tu perspectiva actual ves positivo o ves negativo que se disminuye el número de ciclistas por equipo en una gran vuelta por etapas y ahora centrándonos en vueltas no en clásicas yo estoy totalmente de acuerdo contigo pero totalmente de acuerdo contigo el quitar un corredor no significa que vas a ganar más calidad porque normalmente el equipo que vas a meter en su situación de esos corredores no tienen un líder que puedan mover las carreras como te decía antes uno de los grandes principios que estamos viendo hoy en día es que la escapada está hecha o sea en realidad se mete en la escapada el que quiere más que el que puede porque el que tiene intención de seguirse en la escapada con estar en el kilómetro cero delante ya está metido en la escapada entonces yo estoy completamente de acuerdo contigo que la calidad se busca con equipos fuertes con equipos potentes y con la utilización de esos corredores vamos estoy convencido de que de que el noveno o el octavo el séptimo corredor de de jumbo es mucho mejor que el primer corredor del decimocuarto equipo no entonces en ese sentido coincido plenamente contigo yo creo que los equipos necesitan si les empiezas a quitar normalmente un corredor siempre tienes perdido porque se te está enfermo caídas circunstancias de competiciones si les vas limitando dicen no les voy dejando a los líderes solo pues muy bien si va dejando a los líderes solos poniendo menos corredores lo que lo que vas a conseguir es que los corredores no se puedan no se muevan hasta el punto final no yo siempre digo que hoy en el ciclismo los ciclistas luchan por no salir de la clasificación general no luchan por ganar luchan por no salir de esa clasificación general que haga que sus amigos de twitter que a lo mejor son tres mil o cinco mil o veinte mil puedan seguir adorándole no o que o que los periódicos o que vosotros comentéis una cosa de ella y al final tú dices ha ido este corredor de séptimo puesto no se la ha visto en una etapa no ha luchado por ganar una etapa no ha luchado por ganar una carrera no ha luchado por ganar la general no ha luchado por ganar la montaña pues de qué me sirve a mí ese séptimo puesto si no te he visto correr sí esa es una de las cosas también bueno yo creo que se valoran mucho dentro del propio equipo pero no tanto dentro de la afición quizá también la cuestión de los puntos UCI y los muchos puntos que dan los buenos puestos hace que se pueda valorar mucho ese puesto metro yo creo que no yo creo que al final el corredor cuando sale o el equipo cuando sale tiene que intentar salir a conseguir lo mejor y además los puntos es en todo caso la consecuencia de haber hecho muy bien las cosas pero nunca puede ser la finalidad de un equipo y conseguir puntos que para mí es la conseguir los puntos llegan porque es la consecuencia clara de un buen trabajo de grupo y de un buen trabajo de corredores individuales nico creo que estábamos ganas de preguntar yo quería preguntarte porque estabas comentando que no claro no nadie se acuerda del séptimo nadie se acuerda del décimo de del tour de no sé cuándo de la carrera de no sé quintos pero sí que vosotros por ejemplo se encontrasteis con el con el mejor hombre tour probablemente de la historia del ciclismo que es miguel indurain pero sí que todos recordamos de aquella época a los zule a los veloqui e incluso a los roaming el que no estaba contigo a los que apuchi es más una cuestión de puestómetro o de actitud el hecho de que alguien te recuerde lo digo por por lo que tú comentabas no hacen movimientos igual de cara a la galería de cara a twitter antes no existía twitter pero quizá también se hacía un poquito para enamorar al al aficionado al aficionado se le conquistaba haciendo grandes carreras y haciendo luchar no yo recuerdo un tour de francia que hicimos segundo cuarto sexto y séptimo pero no fue no fue yendo a rueda o sea el cuarto de esa clasificación general se pegó una paliza de doscientos y pico tirando doscientos y pico kilómetros tirando el día de mente y fue el cuarto de la fue el cuarto del tour luego no teníamos miedos esos miedos a que el trabajar y el luchar por a por intentar ganar eso fuese en detrimento tuyo tú sabías que eso iba acompañado de elogios también hacia ti no entonces en ese sentido yo creo que la gente debe de buscar esos méritos no yo creo que tener por ejemplo hacia puchi pues es que si tú preguntas normalmente los jóvenes hoy no tienen memoria vale eso vamos a empezar bien claro que se está perdiendo la memoria histórica del mundo del ciclismo yo lo digo porque cuando tú o yo he pasado por el equipo amateur o lo que sea es que no conocen a nadie o sea es que hace cinco años hubo un ciclista en mi equipo que no conocía induráin no sabía lo que había hecho induráin un español no entonces tú vas y dices a lo mejor también nos falta un poco de ese tipo de escuela de de ir concienciando a los ciclistas y de irles poniendo vídeos y enseñanzas también un poco de todas las épocas para saber para saber o que ellos entiendan que que hay más cosas que que las redes sociales no cultura ciclista en definitiva que es como yo lo llamaría eso sí que sí que a mí me llamó la atención también precisamente en en un tiempo que estuve yo un poco implicado aquí en en la región de castilla y león estuve implicado también en un equipo pues de de chavales un poquito ayudando esto de de forma altruista y me llamó un poquito la atención si esa falta de de cultura ciclista entre los chavales que realmente no conocían mucho de lo que es el pasado de este deporte y claro a lo mejor cuando ves eso se explican un poquito algunas de las actitudes que se ven hoy en día yo creo por lo menos es mi forma de verlo sí sí yo estoy totalmente de acuerdo contigo creo que si falta es porque no muchas cosas de las que están pasando es porque hay hay gente que llega al mundo del ciclismo porque ha llegado pero no porque haya sido su sueño no yo siempre digo que los sueños son muy importantes porque te llevan a a decidir hacia unas cosas hacia otras no yo recuerdo de niño pues que que soñabas con la bicicleta blanca de la bicicleta naranja de de viso caña no hola o la bicicleta gris del caso la bicicleta del montení soñabas con muchas pequeñas cosas no hoy yo creo que que los chavales no sueñan con esas cosas al final están preocupados un poco de de ciertas de ciertas visibilidades que se les está dando a de algunos productos o de algunas cosas pero no sueñan un conjunto con el mundo de del ciclismo no una cosa por ejemplo que habéis conseguido y que yo me que yo reconozco cada vez está prestando más atención a las clásicas quizá a lo mejor porque al no tener ese indurain al no tener a a ese olano al no tener ese veloque al no tener o y estar viendo que uno de nuestros mejores corredores que es valverde se puede dirigir también hacia las clásicas estamos en españa haciendo que haya conciencia de clásicas que yo digo por ejemplo que en mis años no la sabía cuando yo digamos ya empezaba a darlo todo por el mundo del ciclismo no había esa conciencia de clásicas bueno ahí ayudó también el padre de nuestro amigo que está con nosotros de nico jeff vanloy fue muy importante a la hora de meter un poco de conciencia de clásicas aquí en españa muy importante muy importante una gran persona además siempre cariñoso siempre cercano a todo el mundo en el ciclismo siempre teníamos la oportunidad con él de charlar de muchas cosas siempre nos traía una llegamos un punto de vista diferente el punto de vista centroeuropeo o el punto de vista de los padres yo siempre he dicho que el ciclismo por excelencia es belga que el tifosismo es de es de italiano no y cultura y que los franceses aportan la calidad de la carrera o la digamos la comunicación de la carrera no pero el ciclismo pasa todo por un poco por belgas y holandeses que son los que están allí de la mano y sobre todo los belgas y los que casi casi nos están haciendo coger cultura hasta de la cerveza de tomar diferentes cervezas viendo las clásicas manolo estabas comentando ahora que me llamé me lo dijiste hace mucho tiempo me llamó mucho la atención a eso de que un corredor joven no supiese quién era indurain y demás pero el hecho de estar tan centrados en su propia carrera en sus propios objetivos sé que sé que el fenómeno es todavía muy corto apenas dos años pero puede tener parte de culpa de esto esta gente como pues como evenpul van der poel van a arte roglitz bogachar que están triunfando es que prácticamente antes de cumplir los 20 años bueno yo creo que en algunas cosas puede ser yo creo que es que la juventud está en otras cosas no la juventud está en el tiktok está en el twitter está en el instagram está en los juegos de vídeo yo que sé no pues por poneros un ejemplo yo recuerdo que luché mucho porque en nuestra residencia del equipo amateur se pudiesen ver todas las cadenas de televisión para que pudiesen ver todo el ciclismo que había en el mundo no y llega a cundo no sé si le conoceréis pero cundo es digamos un señor que ha formado en su fila ha formado desde que eran niños a iván gutiérrez a freire a cobo cundo es jose manuel pérez rivas no te refieres que es que es su nombre vale es el señor no y llega llega allí y le dice oye es poner el giro pero qué pasa hoy en el giro que es la etapa reina y vosotros y estaban jugando al fifa estaban ocupando las televisiones jugando al fifa no entonces pues claro todas esas cosas te dicen hasta qué punto es por una cosa por otra sí que es cierto que gente como fogakar llega muy pronto de nepos estoy seguro que tiene una cultura del ciclismo profunda primero porque viene también de familia de arraigada al mundo del ciclismo y porque en bélgica no se puede vivir sin tener cultura ciclista luego ya parece que lo llevan en el adn y en la sangre yo le entiendo a saúl cuando le oyes todo el día hablar con esa pasión de las clásicas y comentando las las clásicas no pero quizá los nuestros donde hay una gran pasión por el fútbol donde hay grandes pasiones por todo yo creo que al final ellos empiezan a correr en bicicleta se van dando cuenta que van poco a poco y al final no saben dónde quieren al final nada más sirve para dejar de estudiar en muchísimos casos y otros se convierten en lo que son los sueños de sus padres o así pero no en sus propios sueños no a mí por ejemplo aunque sea alguna vez se lo he dicho públicamente por twitter no lo siguen me parece un chico que tiene una no ya por su tradición ciclista es que tú le ves como comenta el atletismo como comenta el barrio humano como comenta el voleibol como comenta tiene una tradición deportiva no y y posiblemente los hogácar y todos estos jóvenes de de estos países que vienen nuevo lo que tienen es vienen de una muy buena tradición deportiva desde que eran niños no y posiblemente de países donde la detección de talentos sea mucha más profunda que que aquí en españa lo decía al principio tú cambiaste muchas cosas en el ciclismo incluso y lo hemos hablado a nivel de preparación y demás y vuelvo a preguntarte un poco en comparación con la actualidad estamos estamos asistiendo a que la multidisciplina especialmente aquellos que compaginan esa pasión que compartimos saúl y yo que es el ciclocross con la ruta pero también el mountain bike y gente que ha salido de la pista y acabado ganando tours de francia está demostrando que tiene ventajas no me voy a atrever a decir que tú estuviste en contra porque no puedo poner la mano en el fuego de eso pero desde luego no sé si serías muy muy amigo de que tus corredores compaginasen por ejemplo en invierno haciendo ciclocross eso es algo que ha cambiado porque el ciclismo ha cambiado o porque aquellos que lo negaban o negar o negabais en ese entonces estabais equivocados no yo creo que es porque la cultura es propia de cada país o sea yo le podría decir al ciclista oye no vayas a esto no vayas a este ciclocross porque me parece una temeridad pero me parece una temeridad porque era sólo iba a hacer esa carrera de ciclocross no hay un calendario de ciclocross en españa no hay la posibilidad de utilizar el ciclocross como elemento de formación o como elemento de salida de algunos ciclistas pero si tenías belgas si tenías belgas y holandeses manolo que no te lo planteaba en algún momento pero estoy pensando en johan brunel en decker no sé los los de los de aquella zona incluso los propios franceses que sí que siempre ha tenido un buen calendario digamos que aquellos ciclistas de entonces de brunel que seguro que le encantaba el mundo del ciclocross o breukin o todos ellos que les encantaba todo ello prácticamente su obsesión era venirse pronto para españa para poder entrenar con el buen tiempo no entonces era una manera de ver un poco las cosas sí que por ejemplo a lo mejor nos podía unir algo más con la pista yo tanto con melchor como con con olano vi bastantes posibilidades de intentar hacer el récord de la hora o bueno nos unían quizá otras muchas cosas no y luego yo era a lo mejor una persona que por mi propia formación yo era multideportivo en otros deportes no yo recuerdo por ejemplo en el año 89 y en el año 89 en el año 83 creo en el 82 cuando ya empecé a llevar a los corredores a hacer pesas y seguido la bicicleta ya estamos hablando del año 82 o en el año 82 yo ya la hacía hacer repeticiones de en un mismo puerto a chozas ya los que entrenaban aquellos tiempos no o sea yo ya veía esa necesidad incluso en el equipo de la 11 parábamos algunas veces a mitad de temporada para hacer pesas y esa fuerza que ganabas más absoluta con la con las pesas tras tras trasvasarla luego a la a la propia bicicleta no y empezamos a utilizar de una manera muy fuerte el rodillo como traslado a ritmo competición o el tras moto el tras coche como traslado a al ritmo de competición no y yo todo eso lo vengo haciendo desde el final de hoy desde el final desde los principios de los años 80 no luego hay muchas cosas que ahora hablan de métodos de entrenamiento y tal digo bueno si eso ya lo hacíamos nosotros en el año 80 lo que sí ha cambiado mucho es la manera de definición yo recuerdo que con chozas trajimos el primer seiko que medía las pulsaciones a españa y era el primer seiko que venía no no sólo del ciclismo del atletismo en cualquier otro deporte el primer seiko que llegó a españa le trajo eduardo chozas entonces nosotros ya veíamos que necesitábamos una serie de herramientas para el análisis de todo eso y para el análisis de los test y sin embargo eso tardó mucho más ha tardado en llegar pero nosotros eso ya lo utilizamos en los años 80 yo recuerdo que ya íbamos a hacer pruebas del cuerpo en el INEF ya íbamos a hacer biomecánicas al INEF por ejemplo y entonces no había un sistema de ordenador que te ponía la posición que los que parece que van todos como borregos no hay una fórmula matemática y esa fórmula matemática te dicen qué posición tienes que ir allí no ahí lo utilizamos con cuadric con cuadrículas le poníamos la posición al corredor e íbamos viendo los defectos sobre sobre una pantalla digamos o sobre una madera de fondo hecho con cuadrículas pues claro en aquellos años éramos unos súper adelantados unos súper adelantados pero hoy en día tienen tantas posibilidades de análisis de los diferentes factores que a dios gracias se puede medir todo con una precisión del 100% hablas de la preparación manolo y tú siempre has dicho en público y en privado que los éxitos de tus equipos han llegado y de tus corredores han llegado por el trabajo duro y por él y por él por la preparación que has comentado y por el entrenamiento duro que hacían pero a la vez cuando tú estás hablando ahora de ir adelantado a los tiempos y con todo lo que ha venido durante estos años y todo lo que hemos sabido y bueno muy reciente tenemos la entrevista en la que evidentemente como se esperaba tampoco dijo mucho el femiano con con jordi évole en qué momento el ciclismo empieza a ir tan adelantado que se traspasa esa línea roja porque es evidente que en aquella época se traspasó desde el principio de los tiempos desde que existe ciclismo poder de que existe el deporte o desde que existe humanidad la persona humana tiene siempre digamos esa motivación de intentar ser mejor y yo siempre digo una frase que a lo mejor pues no la debo decir no pero cada en cada época siempre ha habido algunas cosas o sea por eso yo no creo en buenos y malos como como quiere hacer la gente o como quieren hacer muchos seguidores que haya buenos y malos no todos somos buenos y todos somos malos y el pensar que haya alguien que hace una cosa y que el resto no lo hace es vivir en la mayor de las ignorancias del mundo pero a pesar de que de lo que dices volvemos también a la cuestión presupuestaria podía haber equipos que tenían acceso a métodos oa no sé cómo muy bien cómo llamarlo a trampas al fin y al cabo que sí que les dice una ventaja sobre otros que no podían pagarlas estoy seguro sin verlo que ufemia no dijo una palabra los deportistas venían donde mí y cuando dicen los deportistas venían es que los deportistas ellos solos hacen las cosas que con eso no quiero liberar la culpa a nadie porque todos somos culpables de todo absolutamente de todo lo que pasa el organizador también es culpable de lo que pasa el público también es culpable de lo que pasa ya no no sé a mí me da igual ver una carrera con otra que otra si tú estabas disfrutando aquellos momentos quienes no hemos disfrutado quienes no hemos disfrutado por ejemplo con Lance Armstrong yo me voy a a ponerme a preguntar que si Armstrong hacía una cosa o hacía otra no yo sé que yo disfrutaba con Lance Armstrong lo que haya pasado detrás pues efectivamente me puede quitar una pequeña máscara o no me la puede quitar o puede pasar una cosa puede pasar otra pero el disfrute momentáneo de esos días esto es igual cuando cuando alguien dijo una barbaridad mis deportistas no se dopan porque hacen clásicas y no hacen vueltas por etapas te quedas así y dices coño entonces para que se dopa un corredor de 100 metros no tienen ayudas y esas ayudas tú piensa que siempre ha habido muy pocos positivos y por qué ha habido siempre muy pocos positivos porque se va a los límites se va a los límites y los propios límites los crean las autoridades no las crea nadie más y en eso también tenemos que ser conscientes y ellos mismos también tienen que hacer una una confesión sin dar nombres porque no quiero dar nombres hubo en un momento determinado la lista del comité olímpico internacional era la lista de no era la misma lista que la de la unión ciclista internacional lo que había es para 88 tenemos un caso muy yo no recuerdo bien había había salir lo que había ese encaje luego las propias autoridades daban ese encaje y luego culpables y yo el primero pero igual que todos yo siempre he dicho y lo diré y lo mantendré aquí en lima mis equipos eran los más limpios del pelotón con diferencia y se lo discuta cualquiera explica explica eso porque estás diciendo que veis todos igual pero que unos eran más limpios que otros solo voy a dar un dato nuestra última vuelta a España con la once nosotros la perdimos a nosotros se nos propuso hacer ciertas cosas y nos negamos en rotunda a hacerlas ¿por qué? pues porque entendíamos que no era lo correcto ¿cuál era la diferencia entre lo incorrecto antes y ese incorrecto? lo voy a plantear de otra manera la manera de pensar de cada uno nosotros en aquel momento entendimos que por muchas propuestas que hubiese que no, que lo nuestro era otra línea y seguíamos otra línea y habrá otro equipo que haya tomado otra línea diferente y habrá otro equipo que haya tomado otra línea diferente y habrá un ciclista que haya tomado una y un ciclista que haya tomado otra ¿no? pero lo vuelvo a repetir somos todos iguales de buenos y somos todos iguales de malos y que cada uno haga en su interior el autoanálisis que debe de hacer por mi parte Manolo quería hacer un vale te dejo te dejo que has sido tú el que ha ido llevando el hilo ahora y prefiero que sigas solo quería Manolo porque creo que mucha gente puede estar haciéndose ahora mismo la misma pregunta que yo ¿qué ocurre para decir basta? es decir llega un momento en el que hasta viéndolo desde dentro cosas que nosotros probablemente no no hayamos conocido nunca que dices esto ya sí que es jugar demasiado con la salud no del deportista sino de la persona que hay detrás del deportista es que no termino de entender ese momento ese momento de decir no, a esto sí que no voy a jugar el punto el punto de inflexión que podríamos llamar es que el punto de inflexión le hay en cada día o sea hemos visto creo que ha sido hace unos días ¿no? un ciclista sancionado con EPO ¿cómo puede ser que 20 años después se siga hablando de la EPO? ¿cómo puede ser? pues no lo sé cuál es ese punto de inflexión y a lo mejor ni lo sé ni me importa porque te vuelvo a repetirlo o sea yo creo que esto es un conjunto de muchas pequeñas cosas de muchas pequeñas cosas que derivan en algo pues que que se da en ese momento yo lo que sí te digo es que normalmente en el 90% de los casos ese ciclista o ese deportista que dice no, yo iba limpio es la mayor mentira que puede contar Manolo cambiando un poquito el enfoque porque la verdad es que la pregunta que yo te iba a hacer en este momento era muy similar a la de Nico por eso tenía en la mente esa expresión del punto de inflexión no vale la pena repetir ya que aquí en este momento pues has asumido un poquito de mea culpa colectiva quería también individual también lógicamente claro, claro colectiva lógicamente te implica a ti como persona colectiva no me refiero a que estés hablando de los demás pues ya que estamos hablando de podríamos llamarlo errores del pasado pero cambiando un poco el enfoque también quería hacerte una pregunta en este caso de errores que se pueden haber cometido en el pasado pero en otro sentido a ti se te ha visto siempre como un innovador en el mundo del ciclismo en el mundo de la preparación y la innovación a veces conlleva experimentación y a veces riesgo de por intentar avanzar hacer las cosas mal entonces lo que me pregunto es si tú ahora con la perspectiva del tiempo tienes la sensación de que alguna innovación y en este caso me refiero a nivel de preparación física pura y dura a nivel de avances de material que era en lo que tú estabas también muy preocupado de componentes de la bicicleta etcétera ¿crees que en ese afán por avanzar por ir un poquito más allá por ir adelantado al resto de los equipos cometiste algún error que en lugar de mejorar el rendimiento físico de los ciclistas en algún momento hizo efecto contrario? Hablando estrictamente de todo lo que estás hablando de entrenamiento material y en cuanto a todo esto yo creo que no hay errores como te decía antes no teníamos las mismas posibilidades de medición que hay hoy en día yo me tocó vivir una muy gorda que hizo un parón empezamos a hacer pesas durante un mes y hacer bicicleta al mismo tiempo llegamos a la Midi Libre arrasamos llegamos a la Vuelta Suiza arrasamos llegamos a todas esas carreras después de nuestro arrasamos y llegamos al Tour de Francia hicimos el mayor de los ridículos del mundo el mayor de los ridículos del mundo lo que está claro es que me equivoqué de cara a ese Tour de Francia pero mi discurso todos los días con los ciclistas siempre era el mismo lo que hemos entrenado va a volver a salir lo que hemos entrenado va a volver a salir no lo podemos cambiar en este Tour de Francia ya porque no tenemos la mentalidad para cambiarlo en este Tour de Francia pero cambia en la Vuelta a Burgos luego nuestros objetivos aunque estemos en este Tour de Francia están en la Vuelta a Burgos en la Clásica de Zurich en la Clásica San Sebastián y en la Vuelta a España de ese año llegamos a la Vuelta a España de ese año y arrasamos luego está claro que cuando te faltan o cuando en aquellos años nos faltaban más elementos de medición de los que pueda haber hoy en día te podías equivocar o podías cometer un exceso pero todo eso sale sale para bien sale para bien ¿no? entonces claro cuando ya ves el global de todos dices me he equivocado yo por supuesto que me he equivocado digo pero el corredor al final va y dice joder pero hemos hecho una Vuelta a España que nos hemos salido y automáticamente se le olvida lo malo luego los que hacemos los análisis somos realmente los que nos decimos a nosotros mismos te has equivocado en esto vuelve a dar otra vuelta vuelve a leer otra vez todos los entrenos vuelve a leer otra vez todas las narraciones vuelve a leer absolutamente todo para que el año siguiente no pase y efectivamente el año siguiente no pasó y también un poco relacionado con esto por ejemplo una cosa que a ti te diferenciaba respecto a muchos otros directores deportivos es que tú no llegas por esa vía tan habitual que es el haber sido anteriormente un ciclista profesional en muchos casos pues con bastante nombre y terminada la carrera deportiva pasas a sentarte en el coche como director deportivo sino que tú llegas un poquito más desde fuera con tus estudios y eso lo aportas al ciclismo yo a veces tengo la sensación de que en muchos casos existe como una especie de puertas giratorias en el ciclismo en el que casi automáticamente por haber sido ciclista en su momento ya tienes las puertas para después ser director deportivo pero no necesariamente haber sido un ciclista un buen ciclista implica ser después un buen director deportivo ¿crees que sería sano saludable para el ciclismo que a lo mejor más gente llegase con un enfoque digamos desde fuera con sus estudios sobre el deporte aplicándolo metiéndose en el punto del ciclismo digamos desde un punto de vista con una frescura y no habiendo estado siempre en esa esfera dentro del mundillo habiendo sido corredor antes y que por ser ciclista antes necesariamente no implica que vayas a ser buen director deportivo o de por sí el ser ciclista ya te da una digamos que una base una solidez para ser director deportivo que no se puede despreciar en la vida todo se aprende yo no quise ser en ningún momento director deportivo yo mi sueño era ser preparador físico de un equipo y llevar la preparación física de un equipo las circunstancias te llevan a que a que no te miren bien a que se piense que los preparadores físicos no teníamos cabida y tuve la gran suerte de dar de dar con la once ¿no? y al dar con la once pues tuve la la oportunidad de hacerme director pero yo digo que mis grandes maestros pues fueron los Echavarri los Mingue los Moreno los Massimino ¿por qué? porque de todos ellos aprendías día a día luego los ciclistas tienen también muchas cosas que aportar pero yo creo que en el ciclismo de hoy en día se está hablando de muchas también de otras muchas personas que no han llegado a ser del mundo del ciclismo ¿no? desde Slongo por ejemplo a otra serie de entrenadores o que se habla continuamente de ellos y que y que están ahí ¿no? yo creo que de una manera empieza a ocurrir también esas cosas ¿no? que hay más gente de fuera que se empieza a introducir en el mundo del ciclismo para cosas ¿no? yo siempre he dicho que yo tendría un director de desarrollo de un director de desarrollo de material y tengo claro que esa persona sería Hangus que es un es un holandés ¿no? ayer precisamente estuvimos whatsappeando sobre unos temas que quería yo ver y me decían no, la semana que viene no podemos hablar Manolo a no ser este día y este día porque me voy me voy con Roglic y con el Jumbo está claro que algo están investigando ni se lo pregunto pues que estás desarrollando un manillar o estás desarrollando una cosa o estás desarrollando otra pero también es cierto por ejemplo que el 90% de los manillares que ya se empiezan a manejar desde encontrarlo son manillares que nosotros ya los habíamos diseñado en el año 2005 y en el año 2006 que sin embargo nadie se había fijado en ello y ahora en el año 2020 empezaron a aparecer otra vez ese tipo de manillares ¿por qué? porque estaba Fangus entonces yo creo que de alguna manera van o se van a tener que ir empezando a incorporar gente digamos más cualificadas en las áreas va a ser cada vez mucho más específico en el mundo del ciclismo y casi casi pasará pues como en todo el resto de los deportes habrá un entrenador de llano un entrenador de sprint un entrenador de montaña un entrenador de varias cosas y habrá un gran coach esa palabra que hemos jodido en España con los coach musicales con los yo soy coach te puedo hacer cambiar la cabeza y vas y vas por la calle y vas viendo letreros coach y dices no, no coach es otra palabra completamente diferente con un gran significado con un gran valor que los americanos lo supieron hacer pues yo espero que ese día eso se dé también en el mundo del ciclismo y que haya un gran coach que sea capaz de coordinar a todas esas especialidades y a todos esos especialistas que nada más pueden aportar un 0,1% porque el 95% no nos olvidemos que es el deportista y ese se puede enseñar se le puede educar se le puede ir un poco transformar pero para eso solo hay un 5% o sea que los ciclistas que estamos viendo es porque tienen una clase natural excepcional no hay ni descubridores ni nada lo que hay es un un número de personas especialistas que han ido dando con ese deportista y al final ese deportista se hace un grandísimo deportista pero nada más hemos sido capaces de cambiarles ese 5% Manolo estos chavales que están triunfando y ganando grandes carreras incluso el Tour de Francia antes de los 22 años ¿van a tener carreras de menor duración? ¿van a tener carreras de igual duración y se retirarán por lo tanto a una edad más joven? ¿o tendrán unas carreras más largas y serán más no sé multidisciplinares si me lo quieres decir así tendrán que ir cambiando con el tiempo? Yo creo que física y fisiológicamente pueden tener una gran duración porque tienen mucha más base ¿no? hoy un chaval yo que sé Ayuso por ejemplo que ha ganado el otro día dos carreras en Italia seguro que tiene la madurez fisiológica de otro deportista que hace 20 años tendría una madurez fisiológica solo de 15 años o de 16 años ¿no? Entonces yo te diría que física y fisiológicamente sí que tienen la capacidad para durar mucho tiempo lo que dudo es que psicológicamente tengan esa capacidad para durar mucho tiempo por todo por la propia vida porque en el fondo un gran deportista tiene que sacrificar 10, 15 años de su vida para vivir el resto de la vida y entonces como ahora ganan tantísima ganan tantísimo en todo en todo en imagen en dinero en proyección en en absolutamente en todo ¿no? Yo creo que eso es lo que les puede romper la psicología pero desde desde luego por la parte física y fisiológica tengo claro que pueden durar muchos años Es que una pregunta por ejemplo que yo le hice a José Fernández Machín no hace mucho tiempo que tuve la oportunidad de hacerle simplemente unas breves preguntas en Eurosport era que se está centrando mucho la atención ahora en estos jóvenes que destacan desde muy pronto pero otra cosa que se está viendo también es ciclistas que consiguen mantener un rendimiento muy alto hasta edades bastante avanzadas más de lo que era hace bastantes años es decir como que lo que es el pico de máximo rendimiento deportivo se está logrando extender tanto para más joven como para más mayor es un signo de los tiempos casual o realmente tiene que ver con cambios en la preparación ahora que consiguen prolongar más este pico de rendimiento yo creo que no son casuales al final Fuente coge una pájara y hoy es imposible prácticamente que un ciclista coge una pájara luego Fuente podía haber durado los mismos años que no voy a decir que Valver que Luis León Sánchez por supuesto pero los años en que vivió no le correspondía ¿por qué? porque primero no tenían ni la calidad de alimentación que tienen ahora no tenían ni el seguimiento de entrenamiento que tienen ahora no tenían la misma ropa que tienen ahora hoy un ciclista tiene 25 prendas para elegir las 25 posibilidades de climatología que vaya a haber en ese momento estamos hablando de los años 70 de los años 80 los mayores eran de lana llovía y tenías que llevar 5 kilos contigo de agua durante todo el día en el mayor hoy no lo había cuando yo llego al mundo del ciclismo no se permitía dar bidones de agua claro ¿qué pasaba? que como no se permitía dar bidones de agua a los deportistas les decían no es que beber mucha agua es malo y corredores corredores que tengan ahora por ejemplo 60 años te dirían no, no en mis tiempos nos decían que beber mucha agua era malo que nada más teníamos que hacerlo con un bidón luego ya hemos descubierto una cosa más la hidratación o sea que todas esas pequeñas cosas que van variando van a hacer que los deportistas sean cada vez más longevos pero no porque porque todo va mejorando la propia sociedad va mejorando y yo siempre digo que el ciclismo o el ciclismo somos reflejo de la sociedad bueno pues muchísimas gracias Manolo y hasta aquí nuestra primera parte de esta conversación con Manolo Saiz que yo creo que para nosotros ha sido también bastante reveladora esperemos que lo sea tanto para vosotros los espectadores que estáis ahí que le conociesis en su momento y vivieseis sus experiencias como director deportivo en directo como también a lo mejor para los más jóvenes que no tuvierais mucha idea de quién era Manolo Saiz y que aquí con sus palabras os lo haya dejado un poquito más claro como decía bien al principio del programa Nico Van Loi con sus luces y sus sombras este es Manolo Saiz muchas gracias Manolo muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer a Nico le conocía mucho más que a ti pero ha sido un placer poder dialogar contigo escucharte te escucho y bueno además como te tocan las horas más difíciles que es en las que hay que contar muchas más cosas porque todavía el 100% de la carrera no está metida allí pues bueno ha sido un placer y con los dos ha sido un placer con vuestros oyentes y un gran abrazo y que nos sigamos viendo palatinamente y eso que me llegue el momento de volver a ser un gran coach pues que así sea para mí desde luego un honor inmenso Nico creo que podemos quedar satisfechos con la charla que hemos tenido a mí la verdad es que me ha resultado reveladora y bueno yo creo que nos hemos quedado incluso con las ganas de más puede ser pues sí porque creo que el propio Manolo ha hecho ya el avance de la segunda parte de la charla que lo tenemos en el siguiente programa porque sí que te iba a preguntar si tenías ganas o no tenías ganas hasta qué punto de volver sé que las tienes sé que andas loco por volver a bailar con la música pero ya te digo a lo mejor me lo preguntas hace ocho años y te digo que no tengo ganas pero ahora sí creo que llevo sobre todo cuatro años cinco años que sí me apetece mucho volver me apetece mucho creo que que me gustaría no a lo mejor sentarme tanto en el coche a dirigir todos los días una competición pero sí como te decía antes ese ground coach que almacene conocimientos individuales o de especialidades y poder descoordinar pues bueno pues aquí queda la puerta abierta para el próximo sí iba a decir hablamos nos volvemos a ver en un par de semanas y hablamos de eso y demás cosas si se parece muy bien muchas gracias gracias a vosotros y gracias a los espectadores también del coche escoba nos vemos muy pronto hasta la próxima chau